hola hola a todos en este vídeo traigo un top de aplicaciones nuevas que han llegado a la tienda de google y que deberías probar así que ponte cómodo porque vamos a comenzar pero antes recuerda que las puedes encontrar en los comentarios muy bien y comenzamos con la primera herramienta que te vengo a recomendar y es código de barras escáner y qr una sencilla pero completa herramienta con la cual podrás leer o escanear todo tipo de códigos qr y códigos de barra ya que están tan de moda últimamente y que admite todos los formatos de ambos además de leer y escanear vas a poder crear tu propio código qr para que puedas compartirlo bien sea con tus clientes si cuentas con algún negocio o con tus amigos y familiares a través de redes para que vean lo que compartes útil para estos días que nos sumergimos en el mundo digital otra de las aplicaciones que ha llegado nueva a la tienda de aplicaciones de google y que pueden ser útiles es easy lens una aplicación que te permitirá traducir documentos e imágenes simplemente apuntando con la cámara de tu smartphone hacia ellos así de fácil podremos traducir documentos identificar y traducir las etiquetas de los objetos reconocer personajes famosos por sus fotografías o averiguar el país de algún objeto o de una celebridad es más easy lens promete traducir los ladridos de tu perro para saber cuándo tiene hambre o cuándo quieres salir a pasear algo extraño pero que debes probar para saber si es cierto si eres de los que estás sumergido en el mundo de las criptomonedas esta herramienta te será muy útil si sueles comprar o vender criptomonedas o simplemente te estás planteando adquirir tus primeras monedas virtuales esta herramienta crypto calculator te será súper útil ya que puedes conocer los tipos de cambios de todas las monedas vigentes y por supuesto calcular la tasa de transferencia de estas monedas eso sí lo mejor y que te aconseja el equipo orientador móvil es que te guíes de un profesional para que puedas ingresar a este mundo ahora si eres de las personas que les gusta compartir fotos con amigos y ver las que ellos te envían directamente en la pantalla de inicio de tu móvil pues te cuento que esta herramienta te lo permite hacer y hablamos de look at widget una aplicación que te muestra imágenes en vivo de tus amigos directamente en la pantalla de inicio de tu dispositivo es como un portal para las personas que te importan un pequeño vistazo a lo que están haciendo a lo largo del día y para enviar una respuesta simplemente toca el widget toma una foto y envíela a las pantallas de inicio de tus amigos se siente mágico cuando tu look at se actualiza con algo nuevo así que a compartir imágenes ahora si quieres navegar a través de la web de una forma estable y segura o acceder a contenidos restringidos en tu país con fast VPN podrás hacerlo conectándose a los más de 100 servidores que esta herramienta puede ofrecer repartido en más de 50 países una aplicación que no guarda registro de la actividad de los usuarios y eres completamente anónimo seguro e inmune a restricciones así que navega tranquilo por internet de una forma segura otra de las aplicaciones que te pueden ser útiles y como está de moda generar ingresos extras a través de aplicaciones les traigo una herramienta que te permitirá hacerlo y aunque acaba de aterrizar la tienda de aplicaciones hablamos de earn money online win cash una herramienta con la cual podrás conseguir un dinerillo extra jugando a la ruleta y a los clásicos rasca y gana completando encuestas y probando todo tipo de juegos para tu móvil esta aplicación te permite canjear el dinero que hayas ganado y que tengas acumulado a través de la plataforma de pagos online como google play o paypal así que ponte las pilas a jugar en ese tiempo libre para generar ingresos extras otra de las herramientas interesantes que ha aterrizado en la tienda y que te permitirá realizar búsquedas inversas de imágenes para identificar plantas objetos personas o encontrar productos similares y hablamos de reverse image search una aplicación que te permite ubicar el origen de una imagen y localizar todos los enlaces web en las que aparece reverse image search te permite buscar en una imagen que hayas tomado desde la cámara tu móvil o en una de las que hayas descargado de internet una vez la búsqueda tenga resultados podrás elegir varios motores de búsqueda entre los cuales podemos ver el de google y comparar resultados una aplicación bastante interesante otras herramientas útiles que traemos en este top es buster antivirus aunque en realidad virus en android puede haberlo pero no de forma tradicional como se conoce sino que puede ser malware u otras amenazas pero para ello tenemos esta herramienta mediante la cual podrás mantener tu dispositivo protegido mediante un antivirus y aumentar su rendimiento liberando espacio de almacenamiento y memoria ram además esta aplicación te permite optimizar el consumo de tu dispositivo para ahorrar batería y enfriar la cpu de tu equipo para evitar que se caliente en exceso realmente una genial aplicación para optimizar que pues no será invasivo en tu dispositivo muy bien amigos tenemos este super top de aplicaciones útiles que han llegado a la tienda esperamos que descargues aunque sea una aplicación y nos regales una manito arriba así nos ayudarás a que este vídeo llegue a más personas y si descargas más de una aplicación simplemente considera suscribirte y activar la campanita para traer más contenido como este soy julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chao chao